¡Feliz aniversario Cian Mundial! Un lugar donde las frutas aprendieron a nadar, donde la arqueología y el fútbol jugaron el primer partido de la historia, donde tu mejor compañero de buceo es un profesional, una muy buena onda por cierto. Donde tienes amigos esperándote hace siglos, donde la emoción no tiene palabras, donde las tradiciones no pasan de moda, donde los colores corren y vuelan, donde el café se hace ruta y te despierta como un maquiato y rosquillas. Honduras, amor a primera visita.